Siento que eso fue lo que logramos inyectarles a los niños en el WBC. Saludos familia de latinos en pelota. Hoy nos encontramos en el Fenway Park, casa de los Boston Restos. Y tenemos el placer de conversar con Julio Urias. Julio, ¿cómo te sientes? Muy bien contento, contento de estar aquí. Obviamente en un estadio tan emblemático y a estas alturas de la temporada con salud, la verdad que qué más podemos pedir, la verdad muy contento. Mañana te toca lanzar. ¿Qué se siente para ti lanzar a este equipo de los Red Sox? No, la verdad que como te repito, muy contento otra vez de estar de regreso. Me tocó venir por primera vez a uno de los estadios, como te repito, más emblemáticos de las Grandes Ligas. Y jugar una serie mundial aquí, la verdad fue algo, por primera vez fue algo increíble. Obviamente me va a tocar abrir mañana por primera vez y siento que hay que disfrutarlo al máximo. Vamos a dar una miradita al pasado. ¿Qué significó para Julio representar a México en el Clásico Mundial? No, la verdad que créeme que cumplimos cada una de las metas que nos hayamos puesto primero como país en general. Hablo obviamente de quién no hubiese querido ganar, pero siento que al final del día logramos con el objetivo de crecer el béisbol en México, de que más niños se enfermen con el béisbol. Obviamente tenemos el deporte que es el soccer, que la verdad para mí es uno de los deportes favoritos también, pero siento que lo que me gusta hacer es jugar béisbol. Entonces enseñarle a los niños que también se puede ser alguien jugando este deporte. Siento que eso fue lo que logramos inyectarles a los niños en el WBC. Eso fue el equipo de México que más lejos ha llegado a la final. ¿Cómo tú te sentiste? ¿Qué tuvo de especial este grupo? No, como te repito, o sea, el todos tener esa mentalidad que jugábamos por un país. Obviamente no jugábamos aquí para los Dodgers, no jugábamos para cualquier equipo que nosotros pertenecemos en organizaciones, simplemente jugábamos por un país. Como te diste cuenta, en México tuvimos compañeros que eran americanos, pero obviamente de sangre mexicana por parte de mamás o abuelitos. Entonces, que se hayan puesto la camisa y representar la verdad lo que es México. Siento que, como te repito, como equipo a pesar de la derrota sentimos que ganamos todo. Mañana te vas a enfrentar a dos de ellos, a dos compañeros tuyos, a Luis Urias y a Alex Verdugo. Como te repito, siempre es bonito enfrentar a los paisanos. Siento que obviamente dominicanos, venezolanos tienen más esa bendición porque obviamente hay más cantidad, obviamente, y con tremendo talento, como siempre lo he dicho, Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, son países con tremendo talento. Obviamente nosotros ahí vamos también escalando un poco más y tratando de abrirles esas puertas a las nuevas generaciones, pero siempre es una bendición enfrentar a uno de ellos. Como lo repito, Luis, tuve la oportunidad de que me pegar un home run el año pasado y se siente mal, obviamente, porque no quieres que te lo peguen, pero se siente bien a pesar de que viene de con él. Obviamente tuve una salida pasada en Los Ángeles contra Alan Trejo. Él fue el que me pegó un home run de dos carreras, creo. Entonces, la verdad que se siente bien. Obviamente no se siente bien por el resultado, pero se siente bien de que por lo menos es una persona que tú sabes que trabaja, que se esfuerza y también lo está haciendo por una familia de sangre mexicana como la mía, que para mí eso tiene mucho valor. ¿Cómo es el día a día de trabajo para Julio Urias, para poner los números que está poniendo? No, esto como todo el mundo sabe, este deporte siento que tiene eso de especial. Nunca puedes, por así decir, avisar o adivinar lo que va a pasar. O sea, este deporte tiene de altas y de bajas y es muy difícil. Obviamente las grandes estrellas como un Mookie, como un Freddy, son gente que se les ve fácil, pero también ponen una rutina muy buena para poder dar esos resultados. Entonces, siento que este año he tenido lesiones, he tenido más bajas que altas, pero siento que ahorita en este punto, como te repito, me siento saludable, me siento bien física, mentalmente y el equipo está bien, que para mí obviamente es lo más importante. Ellos también te inyectan eso, cuando todo está bien, simplemente te hacen el trabajo más fácil. Ya que no mencionas las lesiones, ¿de qué tú te sostienes para sobrepasar esos momentos difíciles? No, confiar, seguir confiando, seguir creyendo, obviamente, por una razón estamos aquí como peloteros, obviamente representando cada una de nuestras organizaciones, nuestras familias. Entonces, acordarse siempre de eso, siento que acordarse de los principios, siento que es lo más primordial, no importa qué tan alto o qué tan bajo usted, simplemente acordarte por qué llegaste aquí y cómo llegaste. Entonces, esa ha sido una de las piezas fundamentales que me he metido en mi cabeza. Vamos a conocer un poquito más de Julio, pero la parte fuera de la pelota, por ejemplo, ¿su comida favorita? El pozole de mi abuelita, el pozole rojo de mi abuelita. ¿Qué tipo de música escucha Julio? Ahorita fíjate que tenemos esa bendición, también como dominicanos, puertorriqueños, que hay mucha música buena, pero siento que en México obviamente tenemos ahorita esa fiebre de peso pluma, que es el que está pegando ahorita y la verdad me tocó, tuve la oportunidad por este medio, como te repito, de conocerlo, de saludarlo en Los Ángeles y la verdad que es muy fanático de él. ¿Cuál es la ciudad que cuando tú visitas del equipo que más te gusta? Mira, la verdad que para no mentirte, la verdad que no es que no me guste venir de este lado, simplemente que yo soy fanático de la comida y obviamente la comida mexicana para mí es la mejor, obviamente cada quien va a decir lo mismo de su propia cultura, pero siento que créeme, cuando juego de aquel lado se siente diferente, porque obviamente allá todo, San Diego, San Francisco, encuentro muchos lugares de comida mexicana y para acá lo que me gusta venir para acá, obviamente amo la comida dominicana, amo la comida puertorriqueña y la verdad que aquí es donde, aquí Nueva York, son los lugares donde la puedes encontrar buena, entonces la verdad que muy contento también de poder venir para estos lados y disfrutar la carne guisada, el pollo guisado, la verdad que es algo muy rico. Cuando yo jugaba, pues yo tenía una guantilla, que si mi mamá me la lavaba, yo me metí en la casa y decía que yo no iba a dormir, tú llegaste a tener algo así y haces una guantilla en la cama. Sí, las supersticiones, siento que las supersticiones, eso era más que nada cuando empecé aquí en Grandes Ligas, sí me tocó, me tocaba ser muy supersticioso, pero ahorita ya confío, ya confío, no es que no confíe en la superstición, simplemente confío ya en lo que, como lo que me levante ese día y trato de venir lo más positivo al estadio, no importa con qué zapatos, con qué ropa, simplemente venir positivo en la mente, que todo lo demás, eso sale sobrando. Ese jugador que inspiró a Julio Ríos a jugar el béisbol. Mira, yo soy, chistosamente vuelvo a repetir lo mismo, por eso me siento afortunado de estar aquí. Mi jugador favorito de toda la vida es Big Papi. Big Papi es mi ídolo y tuve la oportunidad de saludarlo en 2016 antes de que se retirara y la verdad que fue uno de los días más felices de mi vida. Ya para terminar, mandame un saludo a todos los fanáticos de los Dodgers, pero que nunca se queden esos mexicanos que te apoyan y te siguen desde el día cero. No, la verdad que contento, como siempre lo he dicho, bendecido de estar con esta organización, bendecido de pertenecer a un equipo con grande historia y obviamente el apoyo de los mexicanos es lo que nos tiene aquí al 100% y como lo repito, vamos por un muy buen camino, esperemos mantenernos saludables todos como equipo y el apoyo de ustedes que estén ahí al 100% que vamos a llegar lejos primero Dios. Ya ustedes vieron, mi gente, ahí estuvo Julio Urias, Julio. Muchas gracias, mi hermano. Cuídate. Igual. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, arroba Latinos en Pelota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!